en esa manera. ¿Te han comparado en algunas oportunidades con Marc Anthony? ¿Te molesta que lo hayan hecho? Inclusive se habló cuando ya estaba el boom de DLG, decían, oh, aquí es la nueva competencia de Marc Anthony. ¿Te molestó eso en algún momento o te lo tomaste muy bien? No, yo sé quién yo soy. Y yo pienso que mi camino, ¿cómo se dice? Hasta el sangre yo soy una persona tan distinta. Pero entiendo las comparaciones porque la gente que le escucha la música están escuchando la música del mismo productor. Ese sonido va a ser ahí. Pero mi manera de cantar, yo pienso que somos diferentes, aunque somos fans de las mismas cosas porque somos, ¿cómo se dice? We're New York Latinos. Y decía Sergio George que como los quería tanto a los dos, es decir, les produjo a los dos, él no quería que tú te parecieras en tu propuesta tanto a Marc que por eso quizás tuvo dos integrantes más DLG. Él entendía cómo es la propia manera del marketing para empezar un artista. En el principio fue mucho mejor porque Marc estaba haciendo su cosa un boom, boom, boom. Y mejor para él que él es el rey de salsa en esa manera, ¿me entiendes? Aunque que hace Spock también. Pero para mí, yo nunca imaginaba, yo no crecía con el deseo y yo no pienso que yo soy salsero porque yo falta esa habilidad de ser sonero. Si yo soy salsero, yo soy sonero fuerte, como un rapero que canta, ¿me entiendes? Pero yo no crecí escuchando todo eso. Yo veo, yo pienso que yo soy artista y cantante que siempre me encanta o Dios me dio esta habilidad de interpretar varios géneros con mis propias inflexiones e influencias. Y todavía estoy en ese camino. Oye, ¿y tú te conoces como Marc Anthony? ¿Te hablas con él? ¿Son amigos? No conozco a él en esa manera, pero en el principio de la carrera mía, cuando yo veía a él, por ejemplo, si yo estaba montando un avión o algo como eso, llegando a Puerto Rico, en esa época, siempre me trataba bien, ¿me entiendes? Pero yo pienso que dentro de nosotros que somos cantantes, que somos tenores, tenemos nuestros propios respetos. ¿Me entiendes? Wow, imagínate. Tengo que andar así. I have a dream. Tengo un sueño. Marc Anthony featuring Hugh Dumart. Imagínate la canción. I mean... Que la producen señor George, obviamente. ¿Sabes lo que yo quisiera ver? Porque yo soy un fan de conceptos. ¿Por qué no existe una afania hoy en día? Para el género. Eso es lo que el género, el género falta. No solamente pensando de Hugh y Dumba para hacer una canción para elevarme. Vamos a elevar el género. Porque la salsa es algo tremendo, ¿me entiendes? Sí, claro. Y ahora yo lo respeto más que cuando yo empecé. Vamos a llenar un estadio. Imagínate. Las leyendas de la salsa. Víctor Manuel, Jerry Rivera, Ray Ruiz, Adolescentes Orquesta. Los tres exintegrantes del grupo Nietzsche que son Willy García, Charlie Cardona, Javier Vázquez y Hugh Dumart. Va a estar espectacular. Roberto Blades. ¡Gracias, brother! ¡Gracias, brother! ¡Gracias, brother! ¡Gracias, brother!